E integrantes del Ministerio del Interior del municipio Segundo Frente fueron reconocidos en el marco del 60 aniversario de su creación en un acto de ascenso y condecoraciones cumpliendo con las medidas por la COVID-19, patentizando el compromiso de ser fieles defensores de los principios del socialismo. Fue en el cine Los Andes de Mallaría Arriba donde un grupo de combatientes recibieron el grado inmediato superior y se entregó la medalla 60 aniversario por 10, 15 y 20 años de servicio a un grupo de oficiales por hacer corresponder los valores y principios morales salvaguardando las conquistas de la Revolución Cubana. Disímiles han sido la trinchera que le ha tocado. Algunos implican el enfrentamiento directo a las indisciplinas sociales, ilegalidades, el delito, la subversión. Otros conllevan el silencio, la serenidad y la entrega a los órganos del Estado. Labor que ustedes han sabido cumplir en estos 60 años de fecunda y larga vida junto al pueblo en defensa de esta gran obra. El acto estuvo presidido por la dirección del territorio, así como el segundo jefe del Minin en la provincia Santiago de Cuba, donde junto a los combatientes presentes saludaron el 90 cumpleaños del general de ejército Raúl Castro Ruz, ratificando el compromiso de cumplir con su misión en defensa de las conquistas alcanzadas. Desde el segundo frente, John Marabreu Macías, sistema informativo de la Televisión Cubana.